Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Ark Survival, en el mapa de Scorched Hearth, ¿eh? ¿Vale? Diréis, ¿por qué estás ahora en este mapa? Pues mira, muy sencillo. Pro Holland me puso el otro día un comentario de que le hiciera un vídeo traspasando uno de los dinosaurios, ¿vale? De un mundo a otro. Así que digo, bueno, pues voy a traspasar, como tengo tres mantis aquí, voy a pasar una de las mantis, por ejemplo, esta. Vamos a ver un momentito, porque todo lo que pase se queda aquí. Bueno, vamos a ir a un mundo, vamos a ver, bueno, vamos a ir primero, vamos a ver, vamos a ver. Vale, vamos a ir allí, de aquella de allí, pero claro, para luego volver yo, para no tener que venirme andando, me voy a llevar un pajarico. Vale, hop. Vale, vamos a ver. Y nos vamos a llevar, por ejemplo, pues a la polilla mismo, para que luego me venga... Vamos, cruza o no cruza, tío, a la puerta. Voy a tener que... ¿Pero qué pasa, tío? ¿Que no coges por la puerta o qué? Venga ya, encima... No me jodas que se ha quedado atascado. Bueno, ya estamos aquí con los fallos de... Madre del amor hermoso, en serio. Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos, digo, ya está. Fallo que... Al canto. Vamos a ver, que nos siga, ¿vale? Que nos siga y nos vamos con la mantis hasta un obelisco, ¿vale? Tenemos que irnos a un obelisco y el obelisco que tengo más cerca creo que es este de aquí. El verde. Sí, es el obelisco verde el que tengo más cerca. Bueno, pues nada, esto es simplemente coger el animal que quieres que vayas a pasar y irte a un obelisco, ¿vale? Es una cosa muy fácil, ¿vale? Es el pajaraco que te tira desde la montaña volando. Y una vez que estés en el obelisco, ¿vale? Se queda, no, sube por aquí. Necesito subir por ahí. Vale. Se va a tropezar con todo. Esto es una aventura, desde luego ir por tierra hasta el obelisco, ¿eh? Porque es un poco coñazo. Tenía el rojo también. El rojo quizá lo hubiera tenido un poco más cerca. Pero bueno. El rojo creo que es un poco más... Una zona más peligrosa, ¿vale? Vamos a ir subiendo por aquí. Y lo que sí tenéis que tener en cuenta de que el dinosaurio que vayáis a traspasar, ¿vale? Lo tenéis que traspasar sin silla y sin objetos, ¿vale? O sea, todo lo que tenga en el inventario, todo, todo se queda en tierra, ¿vale? Ya que estoy aquí, voy a coger el oil. Vale, porque no tengo gran cosa. Y voy a coger también este de aquí. Va, esto tenía 10 nada más. Va, poca cosa. Vale, todo lo que tenga el dinosaurio encima, que en este caso tiene la comida, tiene armas y tiene todo, todo se queda en tierra. O sea, que tenéis que mandarlo pelado y montado, ¿vale? Sin silla y sin nada, ¿vale? Bueno, de todas formas, ahora cuando esté en el obelisco, ahora volvemos, ¿vale? Para no hacer un poco largo el camino. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos llegando. Habían oído dos raptors. Y... ¡salto! Y... ¡sasca! Vale. Fuera, fuera. No es problema para la mantis cargarse aquí a un... A un raptor. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Obviamente, obviamente, tenemos que vaciarle... Bueno, vamos a subirle de nivel y le vamos a subir la vida. Transferimos todo lo que tengamos encima del animal, ¿vale? Nos bajamos, le quitamos la silla, ¿vale? La silla y todo lo que tenga equipado. Porque la silla no... No va... No la puedes pasar, ¿vale? De todas formas, ahora miraré a ver si puedo pasar también objetos. Porque es que objetos nunca los he pasado, ¿vale? Y por eso, pues no sé si... Si se podrán, ¿vale? Tenéis que ver. La mantis se llama... Pues el nombre que tiene es la mantis, ¿vale? Vamos a dejar la poli-day. Nos venimos aquí a lo obelisco. Le damos a la i. Y nos vamos... A... Transmisión de dat. Que pone... Aunque es transmisión de datos. Arriba del todo, ¿vale? Le damos... Y ahora, pues aquí lo que ponemos es... Subir datos de supervivientes. Subir datos de criatura. O descargar criaturas. En este caso, lo que vamos a hacer es subir datos de criatura. Le damos a ir. Y como tenemos dos dinosaurios... Yo el que quiero subir es la mantis, ¿vale? Señalo la mantis. Y abajo... Le ponemos abajo a la izquierda... Subir dino, ¿vale? Subimos el dino. Dice... ¿Estás seguro que desea cargar esta criatura? Esto destruirá su criatura y perderá todo su inventario. Significa que va a destruir a la criatura de este mundo, ¿vale? Del que estoy. Le doy a aceptar y... ¡Hasta luego, Lucas! Se fue... Ya a otro mundo. La mantis. Y ahora, por ejemplo... Objetos. Por ejemplo, no tengo ni idea de cómo se pasan, ¿vale? Porque es que aquí... No me da opción, ¿ves? Subir datos del superviviente. Subir datos. ¿Estás seguro que quieres cargar los datos? Bueno, no. Esto no, por ejemplo, ¿ves? Eliminar tu superviviente actual de... No, 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 cancelar, cancelar, ¿ves? Descarga de criaturas. ¿Vale? O sea, objetos creo que no se pueden pasar, ¿eh? No estoy seguro. De todas formas, corregirme si me equivoco. Pero creo que no se pueden pasar. Vamos a ver. Parar, tío. Para un momentito. Aterriza. Ahí está. Y ahora, pues, lo que voy a hacer es cargar el... El otro mundo, ¿vale? En este caso voy a ir al de Iceland y voy a descargar de ahí la mantis, ¿vale? De todas formas, ahora volvemos, ¿vale? Voy a soltar la polilla en la casa y ahora cambiamos de mundo y volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Estamos en el mundo de Iceland, ¿vale? Y ahora, pues, me dirijo a cualquier obelisco. No tiene por qué ser uno en especial, ¿vale? Por ejemplo, este, que es el que más cerca me coge a mí. Lo que sí, vamos a ver primero que no haya dinosaurios por aquí al lado. No creo yo que haya ningún peligro. Vamos a verte aquí un momentito. Pasivo, ¿vale? Y ahora, pues, nada. Simplemente nos vamos aquí. Accedemos al inventario. Vamos exactamente igual a transmisión de datos. Y ahora le damos a descargar criaturas, ¿vale? Y ahora, pues, aquí nos sale mantis de nivel 81. Le damos y descargamos dino. En la parte de izquierda de abajo, de la derecha, perdón. En la parte de abajo de la izquierda, le damos a descargar dino. Y salimos. Y tiene que estar por aquí. Aquí está, efectivamente. Salido en alto, pero bueno. Y ahora, pues, como le echo la silla, se la equipamos, la montura. Y de paso le voy a equipar las manos. Ahí. Te voy a dar también comida que tenía aquí. Esto lo tiramos. Y nada, ya tenemos la mantis en el mundo de Isla, ¿vale? Es muy sencillo, la verdad, pasar a un dinosaurio de un sitio a otro. No es nada complicado. Lo que no sé, me parece a mí que objetos no se pueden pasar, pero de todas formas ya sabéis. Si se pueden pasar, pues nada, me lo ponéis en los comentarios y me explicáis cómo. Porque yo, la verdad, no he visto nada ni ningún sitio donde se puedan pasar lo que es una montura o cualquier otra cosa, ¿vale? Bueno, pues nada, ProHoland, espero que te haya quedado claro de cómo se pasan dinosaurios de un mundo a otro. Y nada, hasta aquí el vídeo. Así que mando un saludito a ProHoland, aprovechando lo que ya ha sido el que me ha pedido que hiciera el vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao, chao.